¿Cuál es la idea propuesta por el científico de la Universidad de Hawaii para abordar el cambio climático? El científico propone colocar una sombrilla gigante en el espacio para bloquear parte de la radiación solar y así reducir el calentamiento global. ¿Cuál es el propósito de colocar una sombrilla gigante en el espacio? El propósito es reducir la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, mitigando así los efectos del cambio climático y manteniendo las temperaturas dentro de un rango seguro. ¿Por qué se menciona que la ciencia y la tecnología podrían salvarnos del cambio climático? Se menciona que existe la creencia generalizada de que la ciencia y la tecnología eventualmente encontrarán soluciones para el cambio climático, aunque implementar esas soluciones es un desafío distinto. ¿Cuál es la importancia de los puntos Lagrange en la colocación de la sombrilla gigante? Los puntos Lagrange son lugares donde las fuerzas gravitatorias de dos cuerpos en órbita se equilibran, lo que permite que la sombrilla gigante permanezca estacionaria en el espacio sin necesidad de propulsión constante. ¿Cómo se propone resolver el problema del peso de la sombrilla gigante para evitar que sea arrastrada por el viento solar? Se propone atar la sombrilla gigante a un asteroide capturado en el espacio, lo que reduce significativamente la cantidad de peso que necesita ser transportado desde la Tierra. ¿Cuál es la función del asteroide en la propuesta del científico de la Universidad de Hawái? El asteroide actúa como un contrapeso para la sombrilla gigante, reduciendo la cantidad de peso necesario para mantenerla en su lugar en el espacio. ¿Por qué se menciona que las soluciones anteriores para abordar el cambio climático eran irrealizables? Las soluciones anteriores eran irrealizables debido a la cantidad masiva de material que se necesitaría transportar desde la Tierra, lo que lo hacía económicamente y tecnológicamente inviable. ¿Cuál es la cantidad estimada de toneladas necesarias para construir la sombrilla gigante según el texto? La cantidad estimada es de 3, 5 millones de toneladas, aunque este peso se reduce significativamente al utilizar un asteroide como contrapeso. ¿Qué implicaciones tendría el oscurecimiento de la atmósfera como solución alternativa para combatir el cambio climático? El oscurecimiento de la atmósfera podría tener efectos secundarios no deseados, como enfriamiento excesivo y problemas ambientales similares a los eventos naturales que han provocado periodos de enfriamiento global en el pasado. ¿Cuál es la conclusión del texto respecto a la viabilidad de la propuesta de la sombrilla gigante en el espacio como solución para el cambio climático? La propuesta de la sombrilla gigante en el espacio es considerada más viable gracias a la innovación tecnológica y al uso de asteroides como contrapeso, aunque aún presenta desafíos técnicos y de implementación.